Hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy una noticia bastante inesperada sinceramente viendo cómo está haciendo el mercado el Real Madrid en ataque sobre todo, no es tan inesperada en otra parte porque repito el Madrid está vendiendo muchos canteranos aunque sí que sería inesperado que intentes vender a la tasa como estoy viendo de fondo cuando el Madrid tiene muy poco ataque y esto es lo que parece que está haciendo el Real Madrid el Madrid está ofreciendo la tasa en modo se vende por un precio de 10 millones de euros, el Madrid lo estaría vendiendo por ese precio, si llega la oferta lo vende, si no pues se queda en el Real Madrid en el primer equipo así que la verdad que esto sorprende bastante porque repito el Madrid tiene muy poco delantero centro y si vendes a la tasa por esos 10 millones te quedas con Benzema y Mariano, que Mariano a ver si lo conseguimos sacar de ahí pero es que claro, te queda 100 delanteros centros, entonces por eso me sorprende tanto que el Madrid también intente sacar a este jugador es verdad que Ancelo tiene un le gusta a la tasa, pero es que el Madrid necesita ataque a no ser que vendas a la tasa porque quieres fichar a un delantero centro, vale, eso sí pero es que entonces no tiene sentido todo esto lo que está haciendo Florentino así que bueno, veremos si llega su oferta a 10 millones y si no llega se quedará aquí jugando en el primer equipo veremos ¡Gracias!